Hola gente, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Comenzamos con el capítulo número 1 del Mano a Espadachín a tiempo completo, 3 dados. Capítulo 1 Ah. Maldición. Yo, Lin Hichen, soy el mejor cultivador del mundo. ¿Vas a morir por la boca de una bestia extraña? Jeje, Siu Yi. Ustedes llegaron justo a tiempo, rescatenme rápidamente. Lin Hichen, no esperaba que vinieras cuando te pedí que vinieras a buscar el colgante de Pisces. Eres un buen hombre, me das todo lo que quiero. Dejarás que este anillo de almacenamiento sea tu último regalo para mí, ¿verdad? De esta manera no te olvidaré. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, estoy con Z y U y, así que eres un poco desagradable. Así que vinimos aquí para que lo veas. Los trato como mi familia. Pero ustedes. Me engañaron. Levántate, el sol brilla en tu trasero. ¿Dónde esto? ¿Por qué se parece tanto a mi dormitorio en la universidad? No fui asesinado por su Hyujin, el jefe del país de las hadas, quien me abofeteó hasta matarme, como es que todavía estoy vivo. Oye, ¿dónde está mi anillo de almacenamiento? ¿Dónde está mi palacio de elixir? ¿Por qué no hay nada? Espera, ¿qué año es este? 7 de agosto de 2040 a principios de otoño, las nubes se convierten en sol. ¿7 de agosto de 2040? Mierda, ¿renací el día antes del lanzamiento del juego hace 10 años? Tengo tanta suerte. ¿Pero cómo renací? Parecía haber un rumor en los 8 paramos, la bestia más poderosa del país de las hadas, el artefacto supremo colgante de Pisces de su Hyujin, puede ayudar a los jugadores a resucitar. No esperaba que los rumores fueran ciertos. Afortunadamente, no puse el colgante de Pisces en el anillo de almacenamiento, de lo contrario, los dos traidores, Wojie y Xuxiui, me lo habrían arrebatado. He amado a Wojie durante 10 años. Pero ella se unió con mi hermano de mayor confianza, Xuxiui. No solo eso, también me quitaron toda la riqueza, los elixires y las armas mágicas que había acumulado, y provocaron que bestias extrañas me mataran. Ya que Dios no me mató. Wojie, Xuxiui, en esta vida, quiero que prueben el dolor de ser traicionados y separados de sus familiares. Perra loca Señora perra loca, mucho tiempo sin vernos. ¿No ha pasado un tiempo desde la última vez que te vi, no comimos estofado juntos ayer? Xiao Linzi, tengo algo importante en lo que he estado pensando durante mucho tiempo finalmente decidí contártelo. Debes soportarlo. Hace 10 años, es decir hoy, la loca me llamó y me dijo que vio a Wojie besando a otro chico. No creí que ella hubiera roto con ella en ese momento, y perdimos el contacto después de eso, fue tan agradable escuchar su voz nuevamente. Lo siento, perra loca. Eh, ¿por qué te arrepientes, por qué estás actuando raro hoy? No es nada, solo algo que siento. UPS, no tengo tiempo para bromear contigo. Te digo, tienes que estar preparado mentalmente. Acabo de ver a Wojie besando a un hombre en la calle y subiéndose a su auto deportivo. Ah, no entiendo. Eh, ¿tú, qué? Por favor, no estoy bromeando, es verdad. Te creo, hay cosas más importantes que quiero decirte que esto. Hermano, estás bien, no dejes que tus pensamientos te afecten, estás tan tranquilo. ¿Has oído hablar del juego Los Ocho Paramos? Por supuesto que he oído, los anuncios han estado volando por todo el cielo durante mucho tiempo. Bueno, quiero unirme a este juego y convertirme en un jugador profesional. Todavía no todo el mundo sabe que Los Ocho Paramos no es en modo alguno un simple juego virtual. Pronto se hará popular en todo el mundo y se fusionará con el mundo real en cinco años. Varias habilidades, armas mágicas e incluso NPC y grandes jefes del juego se harán realidad. Cuanto antes entres al juego, más rápido podrás aprovechar la oportunidad. Ser profesional, eso no es verdad, ¿no dijiste que este juego fue desarrollado por la IA de nivel universal Nuba? Recuerdo que siempre ha sido bueno jugando, si realmente puedes hacerte un nuevo nombre en Los Ocho Paramos, tu futuro será brillante. Lo digo en serio, voy a mudarme del dormitorio en los próximos dos días y alquilaré una casa para dedicarme a ello. Xiao Linzi, has crecido, finalmente has evolucionado de un cerebro amoroso a un cerebro profesional. Felicitaciones, ya que estás bien, colgaré primero, me preocupé en vano. Espera, no cuelgues todavía. Eh, ¿pasa algo más? Uh, jugar requiere equipo, revisé mis registros de facturas y ayer mi billetera fue sobregirada. ¿Puedes? No puedo, no tengo dinero, ¿quién te dijo que le dieras a Bojie un regalo de cumpleaños tan caro ayer? Es tu culpa y no mía, por favor, vete lentamente sin despedirme, adiós. Ah, ¿por qué no renací un día antes? Eh, esta es mi cuota de membresía en el gimnasio por varios años, recuerda devolverme el dinero lo antes posible. Si me impides entrar al gimnasio, te usaré como saco de boxeo para empezar a entrenar. Estoy seguro de eso. Te devolveré el dinero a tiempo. Siete de agosto de dos mil cuarenta, veintitrés cincuenta y nueve minutos y cincuenta y nueve segundos. Solo queda un último segundo y está listo. Ocho paramos, comienza la beta abierta global, empezar juego. Diez años después estoy de vuelta aquí. Donde comienzan los sueños. Mira, es la hermana Nova. Guau. Hermana Nova. Es tan descumbrante que no puedo ver con claridad. El cerebro y ya es el primer nivel del juego, parece sencillo pero hay un misterio oculto, debo tener cuidado. Guau, qué bonito NPC. Hermana Nuba, abrázame. Esposa. Hermana, mírame, mírame. Hermana Nova, llévame a volar. Estos idiotas. De hecho, tenía algunos pensamientos irracionales sobre la emperatriz Nuba. Ruidosos. Ah, cómo puede enojarse un NPC. Qué diablos es eso, los jugadores fueron absorbidos. Cualquier jugador que quiera ser grosero con la hermana Nuba será encarcelado o sus atributos se reducirán permanentemente. Guau. Da tanto miedo, mantente alejado. Si quieres ganarte el favor de la emperatriz Nuba, debes ser lo suficientemente sincero. Mortal, te ves bien. ¿De verdad quieres emprender el camino de cultivar la inmortalidad? Sí, soy Lin Hichen y me gustaría pedirle a la gran emperatriz Nuba que me haga un regalo. Bien, entonces te daré un regalo. Se acerca el talento innato. El talento de la vida anterior, mago de los negocios y era más o menos una cosa inútil. Aunque las piedras espirituales consumidas para comprar accesorios en todas las tiendas de la ciudad se reducen en un 10%, es inútil más que eso. Olvídalo, mago de los negocios. El talento innato no lo significa todo, según mi comprensión de los ocho paramos, incluso si el juego comienza mal, aún puede cambiar. Cambiar tu destino contra viento y marea, incluso tus talentos cambiaron después del renacimiento. Felicitaciones por conseguir el talento innato. Cambiar el destino en contra de la voluntad del cielo, cambiar el destino contra el cielo, nacido contra el cielo, contra el camino, contra el camino del cielo, nacido contra la naturaleza. Todos los atributos innatos tienen su valor total, al mismo tiempo, cada vez que mueras, todos los atributos innatos se reducirán en un 10%, desafiando el cielo y el camino. Al atravesar el gran reino, todas las recompensas de atributos se duplicarán. Sin embargo, definitivamente conducirá a una catástrofe, no se podrá superar la tribulación y el alma se dispersará, suerte desfavorable, si atraviesas un gran reino, serás recompensado con un talento aleatorio. Al mismo tiempo, cada vez que atraviesas un gran reino, debes completar las condiciones del nivel celestial. Este talento es invencible. Aunque este talento no solo tiene beneficios, pero cuanto más grandes son las olas, más caro es el pescado. El talento te ha sido dado, ahora tienes que elegir tu imagen. Al elegir una forma básica que parece ser la misma, las propiedades en realidad son bastante diferentes. Este es el que tiene mayor encanto entre todos los logs básicos. No tenía experiencia en mi vida anterior, me sentía cansado de ser un chico guapo toda mi vida, así que elegí deliberadamente un afro. Después de ingresar al juego, me di cuenta de que cuanto mejor sea la apariencia, más fácil será ganarse el favor de los NPC. En mi vida anterior, esa cabeza explosiva me engañó. Para los jugadores con mucho carisma, es muy fácil aceptar misiones. Incluso puedes conocer a un NPC del sexo opuesto que quiera practicar el cultivo doble contigo. Quiero deshacerme de toda mi vergüenza en esta vida. Ahora puedes elegir tu lugar de nacimiento. Estas cuatro áreas circundantes son adecuadas para las cuatro profesiones principales en los cuatro paramos. Yongmin, Juegua, Muxian, Wafeng. La prefectura de Yongmin es la más adecuada para el cultivo del Dharma, la prefectura de Juegua es la mejor para el cultivo medicinal, la prefectura de Muxian es la mejor para el cultivo de artefactos y la prefectura de Wafeng es la mejor para el cultivo físico. Jugador, Lin Hichen, talento innato, desafiar el cielo y cambiar el destino, escuela, ninguna, ocupación, ninguna, reputación, cero, reparación, cero, reino, mortal, raíz innata, cien, completo, apariencia espiritual innata, cien, completo, comprensión innata, cien, completo, encantó innato, belleza, extraordinaria, completo, suerte innata, buena suerte, completo. La raíz innata determina el límite superior del cultivo instrumental y físico y la postura espiritual determina el límite superior del cultivo espiritual y médico. La comprensión ayuda a aprender habilidades y el encantó afecta la preferencia de los NPC sin mencionar la suerte. Esta vez, al comienzo del juego, mi poder innato se cumple plenamente, si continúo practicando el Dharma, pronto me convertiré en el practicante de Dharma número uno del mundo. Sin embargo, el cultivo del Dharma es adecuado para batallas en equipo, no para combates uno a uno, sufrí tal pérdida en mi vida anterior. Además, practiqué la ley porque a Gohie le gustaba, ahora que tengo que volver a vivir mi vida, debo elegir una que me guste. Soy un jugador novato, estoy buscando una guía, ¿quién sabe dónde conseguir una misión? Buscando banda. Hay alguna chica, mi nombre es Sang, señora Ilen. Wow, este juego es tan real que parece un viaje en el tiempo. Al contemplar el pintoresco paisaje, quería recitar poemas y enviarlos al mundo, pero no tengo educación, así que solo puedo decir, wow, la montaña es tan grande. Todavía hay tanta gente, realmente es extraño. Hay un anciano aquí, debería ser el NPC. No estés demasiado lleno, debe haber alguien que acepte tareas, así que hagámoslo por orden de llegada. Charlemos más con él y veamos si hay tareas ocultas. Jaja, estos tontos, ¿cómo podría la misión oculta estar en manos de un NPC tan obvio? Ustedes pueden seguir picoteándose unos a otros, yo quiero practicar el manejo de la espada y unirme a la secta. Tómense su tiempo para encontrar el camino, vamos en burro, no necesitamos conducir, conocemos el camino. Ja, esta señora no le importa a nadie, ¿tiene alguna misión? Estos NPCs no dan misiones, ¿verdad? Hermano, por favor espera. E. Mi nombre es Cuiñandi, soy la propietaria de la sastrería de este pueblo. Ese tipo es muy guapo, ¿es un NPC? Vaya, ¿por qué el NPC tomó la iniciativa de hablar con él? Ese es el jugador. Quieres asumir la misión, la hermana lo arreglará por ti. El marido de esta hermana falleció hace cinco años y siempre he estado soltera. Si encuentras la tarea demasiado difícil, la hermana puede ayudarte. ¿Qué tal aceptar la misión de la hermana? Esto está, lleno de encantó innato. No me había dado cuenta de que estaba atrayendo activamente a los NPC. ¿Qué piensas al respecto hermanito? ¿Cómo puede alguien con todo su encantó recibir un trato bueno? Si acepto la misión y desarrollo una buena relación con esta linda viuda, podré lograr que practique el cultivo dual en unos días, ¿verdad? Pensándolo de esta manera, es realmente bueno, después de todo, en mi vida anterior. Ejem, cuando regresé a esta nueva vida, me propuse ser el primer cultivador de espadas, ¿cómo podría empezar por codiciar la belleza? Tengo otras cosas que hacer hoy, definitivamente le pediré tareas a mi hermana si tengo la oportunidad en el futuro. O bien, ¿de verdad rechazó una tarea que ni siquiera pudimos hacer en la fila? El punto clave es, la NPC viuda está enamorada de él, ¿este juego todavía tiene este tipo de jugabilidad? Recuerda retomar la misión. Definitivamente será la próxima vez. No pierdas el tiempo en misiones secundarias como esta. La verdadera oportunidad del pueblo de novatos. Está aquí. Hermano, no entres, dentro solo hay un herrero y no habla, probablemente esté sordo. Gracias por recordármelo, simplemente daré un paseo para ver qué hay allí. ¿Por qué te importa? Escuché que hay una misión en la entrada de la aldea, así que date prisa y consigue un equipo. Es una pena que algunas personas simplemente no comprendan una verdad tan simple. Es decir, el hombre sordo que está dentro no es un NPC que envíe una misión a primera vista. ¿Por qué esta arma forma hoy? Un montón de gente ignorante. Este es el NPC más importante de la aldea de novatos. Sí, la temperatura no es suficiente y el fuego es demasiado pequeño. Por fin está tomando forma. Gracias por ayudarme a sacar el fuelle. Mi aprendiz no está aquí hoy y nadie se ocupa de la estufa. No es de extrañar que el fuego no sea lo suficientemente fuerte. Ya que me has ayudado, debería pagarte, puedes elegir cualquiera de las armas anteriores y te la prestaré por un día, pero debes devolvérmela después de un día. Completar la misión solo te da derecho a usar el arma por un día, los novatos deben sentirse tacaños y demasiado vagos para continuar completando la misión. Pero un jugador experimentado como yo sabe muy bien que detrás hay cosas buenas. Quiero esta espada. Espada de hierro mundana, una espada de hierro ordinaria, fuerza 3. Sí, eso es, en ese caso. Si puedes encontrarme 10 pares de colmillos de serpiente verde hoja de bambú en un día, te daré una oportunidad. No hay problema, lo haré. Me embarcaré sin problemas en el viaje del cultivo de la espada. ¿Cómo consiguió la misión este tipo? ¿Cómo? Hola chico, ¿cómo conseguiste la espada? ¿Puedes contarme sobre eso? ¿No puedes comer solo? ¿Verdad? El hombre fuerte que hay dentro acaba de romper con su novia y estaba muy triste. Así que cata una canción de amor que tenga sentimientos reales y que puede impresionarlo. ¿Tan sencillo? ¿Vamos a probarlo? Apura. Ah, dame un vaso de agua para olvidar el amor, para que no derrame lágrimas en toda la noche. Es una pena que no seas tú, acompáñame hasta el final. Lo más solitario es si quieres quedarte pero no puedes quedarte. Ah, no he terminado de hablar con ternura, solo dejo la canción, sonido roto. Feliz ruptura, te deseo felicidad. Solo sigan cantando. Maldición. ¿Qué quieres decir, necesitas un código secreto? Largo. Ah, maldita Asia, ese niño me engaño. ¿Dónde está esa persona? Quiero ajustar cuentas con él. Serpiente verde, tomaré tu vida. Monstruo, serpiente hoja de bambú sangre, 0 barra diagonal 150, habilidad, veneno de serpiente. Nivel de cultivo, 3 diagonal 100. Mi nivel de cultivo ha mejorado, acabo de comenzar a cultivar la espada y mi condición no es mala. Objeto ordinario, arco de serpiente verde. Objeto ordinario, espada de serpiente venenosa. Objeto común, bolsa de almacenamiento de piel de serpiente. La tasa de explosión del equipo en el páramo es extremadamente baja, no esperaba que con solo matar una serpiente mortal se revelaran tantos equipos. ¿Podría tener algo que ver con toda mi fortuna innata? Olvídalo por ahora, sigamos matando serpientes. Veamos qué otros equipos se pueden revelar. Tenga cuidado al entrar al bosque. Realmente no esperaba que además de 10 pares de colmillos venenosos, explotaran más de 100 flechas venenosas y también muchas monedas de cobre. Gané mucho con este viaje. Volveré al pueblo y entregaré la misión. Hermano, los 10 pares de colmillos. Sí, no está mal. Gracias, hermanito, los colmillos están en buen estado, este es mi regalo para ti. Sí, esa es la carta. Imprescindible para unirse a la secta de la espada. Carta del espadachín. Jefe, en una observación al margen, ¿a quién más se le asignó la carta además de a mí? Solo tú la tienes por ahora. Efectivamente, fui el primero en recibir la carta. Otros siguen buscando gatos y perros para llevarlos a sus misiones y aún no han descubierto cómo se juega. No podemos perder el tiempo con estos novatos, debemos darnos prisa y convertirnos en discípulos de la secta. Una subasta entre lágrimas, al mejor postor, echa un vistazo. Centro. Gran subasta, se lo lleva el mejor. Subaste entre lágrimas el primer arco de serpiente verde en el servidor, el mejor postor lo obtendrá, si no fuera por ahorrar dinero para casarme con una esposa. Pagaré 500. T2 mil. 1,005. 1,080. 50,000. ¿Quiénes son? Son todas chicas. ¿Qué sindicato es? Pago en efectivo, aquí mismo. El precio es bueno y justo. Pagaré 60,000. Permítanme presentarme, mi nombre es Wang Hingao y soy el presidente del gremio Wansi. No debe ser fácil para esta persona conseguir el equipo pronto como se abre el servidor, si primero le doy algunos favores y luego me lo gano lentamente, tarde o temprano trabajará para mí. Wang Hingao. Inesperadamente, también vino el presidente del gremio Wansi. Hola, mi nombre es Lin Hichen. Me encontré con él, cuando estaba entre los 10 primeros de la clasificación celestial en mi última vida, el gremio Wansi vino a casarme furtivamente. Después de rechazarlos, fui odiado por este hombre, y sufrí un montón de pérdidas, así que es realmente una escapada por los pelos. He oído que el hermano Lin vendió su equipo para casarse, ¿qué te parece esto? Le daré todo el dinero que necesite para casarse, solo como amigo. No, un caballero no come comida entregada con desprecio, solo estoy dispuesto a vender mi equipo, espero que el hermano Wang lo entienda. No debí usar esa estúpida excusa. Entiendo que si el hermano Lin puede conseguir el equipo desde el principio, debe ser una persona capaz y ambiciosa. Yo, Wang Hingao, admiro más a la gente como tú, resulta que a nuestro gremio le falta esto, así que no seré cortés. No sé a qué gremio pertenece esta belleza, pero ella no le muestra compasión a Wang Hingao. Tal vez pueda usar su mano para engañar a Wang Hingao. Medio millón. Hermana, soy Wang Hingao del Gremio Wansi, te aconsejo que no vayas en mi contra. ¿Gastar medio millón para comprar un equipo para principiantes? ¿Cómo podemos entender el mundo de los ricos? Esta chica no debe ser una persona común y corriente si se atreve a desafiar al joven maestro del gremio Wansi, debe tener algunos antecedentes. El que tiene el precio más alto lo obtiene y cada uno fija su propio precio, ¿cómo puedes decir que estoy en tu contra? Entonces, ¿qué pasa con el gremio Wansi? Comparados con mi señora, ellos son simplemente una basura. Está bien, no lo compraré. Olvidé leer el almanaque cuando salí, ¿cómo conocí a un gánster así? No quiero que se aprovechen de mi gastando medio millón en comprar equipos para novatos. Vamos. Hermano Wang, quédese. Hermano Lin, ¿qué más puedes hacer? He oído hablar mucho del gremio Wansi, si estás dispuesto a pagar 500 mil, te venderé este arco y te pediré ayuda en el futuro. ¿En serio? Supongo que tiene cerebro. Está bien, si el hermano Lin encuentra dificultades en el futuro, nosotros el gremio Wansi definitivamente haremos todo lo posible para ayudarlo. Dame tu número de tarjeta y te transferiré dinero ahora mismo. Jaja, dejaré una buena impresión ahora para poder seguir engañándolo en el futuro. Chica, te ves bien, no discutiré contigo. Eh. Espero que después de este incidente puedas tener una buena memoria, por supuesto, también espero que puedas unirte a nuestro grupo Wansi. Ja, gastó medio millón para comprar cara, y mi hermano me ayudó a contar el dinero después de que me lo vendieron, soy realmente estúpido y tengo demasiado dinero. Lo sabrá después de haber usado este arco y flechas varias veces, las flechas venenosas son imitadas y desaparecerán cuando se agoten. Lo más importante es que usará este arco y flechas para realizar un montón de tareas inútiles para principiantes, tomando muchos desvíos y perdiendo mucho tiempo. ¿Cómo puedes faltar a tu palabra? No estabas de acuerdo en que el mejor postor se lo quedará. Pareces un perro, pero por dentro eres un villano intrigante. Conviértete en un lagallo del gremio Wansi. Parece que las provoqué solo para engañar a esa gente. Vamos. En este caso, todavía tengo que encontrar una manera de compensarlos. Entiendo. Bosque jabalí. Sepárense e intenten matar a dos pequeños monstruos jabalíes. Bien. De hecho estás aquí. Eres tú. ¿Qué estás haciendo aquí? Podemos hablar solos. Solo te tomará dos minutos. Dime qué quieres de mí. Parecía que él y Wang Jingao se acababan de conocer y podría haber sido engañado por las habilidades superficiales del gremio Wansi. También podría darle una pequeña lección y darle otra oportunidad. Tengo una noticia ultra secreta que puedo venderte por poco dinero, solo 500 mil yuanes. Esta es una noticia que pondrá a tu gremio por delante de otros gremios. ¿Por qué no le vendiste noticias tan importantes a Wang Jingao? Justo ahora le estabas rogando que te apoyara, ¿no sería mejor para ti vendérselo? ¿Dejar que Wang Jingao? Él y yo estábamos jugando para la ocasión, soy una persona independiente sin dinero y sin poder, quiero ganarme la vida, así que solo puedo soportarlo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, creo que esta chica también odia a Wang Jingao, tal vez haya una posibilidad de cooperar con ella en el futuro. ¿No cambió demasiado rápido su actitud hacia Wang Jingao? Hermana, cómpralo o no, esta es mi cuenta, una mano paga, una M entrega, no te voy a engañar. Si lo que dice es cierto, no me lo perdería si no lo compró. Lo compro, te transferiré el dinero ahora. ¡Qué buena eres! Está bien ganar un millón de yuanes nada más entrar al juego, pero será una pérdida de dinero cuando el juego se fusione con la realidad, pero por ahora, es una forma de mejorar mi vida. Ejem, no mates al jabalí, ve y hazte cargo de la misión de la tienda de armas. ¿No hay forma de conseguir misiones en la tienda de armas, a quién engañas? No puede ser un truco de Wang Jingao, si ese es el caso, le dejaré morir en el bosque jabalí hoy mismo. Eso es porque tu método es incorrecto, el dueño de la tienda es herrero y si lo ayudas a soplar el fuelle durante 5 minutos, podrás realizar la tarea. Si no me cree, pídele a uno de tus hombres que lo pruebe. Hazlo en secreto, no se lo digas a otros jugadores, de lo contrario la noticia no valdrá nada. Sin embargo, esta misión no es nada, el foco es la recompensa de la misión. ¿Esto es, una carta de secta? Así es, solo al obtener esto podrás saber dónde está la secta y tener la oportunidad de adorarla. He dicho todo lo que hay que decir, lo que hagas a continuación depende de ti. Espera, ¿por qué me vendiste información tan importante? No lo sé, tal vez sea porque eres linda. Hermana Van Link, se acabó, parece que hemos conocido al jefe. ¿Por qué este jabalí es mucho más grande que otros jabalíes? Rápido, retirada, no tenemos suficiente mano de obra para matar a este jefe. Tienes tanta suerte que puedes atrapar al jefe más grande en la aldea de novatos. Ya que estás dispuesta a renunciar a este jefe, no seré cortés. ¿Está preparado para desafiar al rey jabalí? Por cierto, vendí mi arco y mis flechas, ¿me prestas tu espada? Toma. Si no buscas la muerte, no morirás, te deseo buena suerte. Gracias. Va a hacer que lo M. Solo quiere perseguir a la hermana Won Leng y lucirse deliberadamente como un héroe frente a la hermana Won Leng, ¿verdad? Es posible que sea realmente guapo y apenas esté calificado para nuestra hermana Won Leng. Chicas apestosas, ¿qué les pasa? La hermana Van Link es tímida, jajaja. Si hubiera sabido que habría vendido el arco de la serpiente verde más tarde, podría haber sido más fácil usar el arco y la flecha para lidiar con el cerdo frente a mí. Apuntaré en su punto más débil y perderá sangre, así que no tiene sentido esforzarse. Como es inútil luchar duro, debo usar algo de sabiduría. Corre. Parece haber abandonado la misión. Bonita pose para un chico guapo que huye. Supongo que no podrá huir. ¿Cómo? Me daría un susto de muerte. Solo estaba haciéndose el duro para escapar. Por suerte, es un novato, así que no importa si muere unas cuantas veces, así que aprende la lección y no vuelvas a presumir de ello. Rey Jabalí, vete al infierno. Eh, eso es posible. Es ahora. Golpe crítico menos 8. ¿Otra vez? Rey Jabalí. Hasta la próxima. Nivel de cultivo, 70, refinamiento Cui temprano. Se activa el talento que cambia el destino contra los cielos, todos los atributos se duplican. Entrar al reino de refinación de Cui significa ingresar al camino de la primera inmortalidad y convertirse oficialmente en un cultivador inmortal. Realmente no esperaba que mi cultivo mejorara tan rápido, gracias a mi buena suerte, conocí al rey Jabalí. Se activa el talento que cambia el destino contra los cielos, nacido contra los cielos, recompensa un talento aleatorio. Se ha determinado el talento aleatorio, semilla de Cui y sangre, que aumenta el Cui y la sangre en un 10% y se puede actualizar tres veces. La vitalidad también ha aumentado. Esto es muy útil para una persona frágil como yo en la etapa inicial, originalmente, mis atributos se duplicaron, pero ahora mi salud y mi sangre han aumentado en otro 10%, lo que equivale a otros cultivadores en la etapa inicial de refinamiento de Cui que solo, tienen mil puntos de vida, pero yo tengo dos mil. ¿Cambia tu destino contra el cielo? Bien. Felicitaciones por completar la primera muerte del nuevo jefe de la aldea en los ocho páramos, pronto se hará un anuncio global, ¿quieres ocultar tu nombre? No lo ocultes, no hay necesidad de ocultarlo. Felicitaciones al jugador Lin Hichen por completar la primera muerte del jefe en los ocho páramos, se le recompensará con 200 puntos de reputación y un punto de suerte innata. Espero que otros jugadores continúen con sus esfuerzos. ¿Cuánto tiempo lleva el juego en beta abierta? ¿Alguien ya mató al jefe? ¿Qué maestro de gremio es este Lin Hichen? Es demasiado fuerte. Lin Hichen debería ser de algún gremio grande, ¿verdad? Uso alguna táctica para acumular el daño, por lo que probablemente simplemente lo remato. Resultó que su nombre era Lin Hichen. Objeto espiritual, espada nube roja. Objeto espiritual, bastón de luz. Libro espiritual, paso de sombra virtual. No puedo creer que se hayan encontrado tantos equipos, es realmente diferente cuando se tiene toda la suerte innata. E. En 30 minutos, habrá un desastre, por favor, tengan cuidado. Ya están aquí los efectos secundarios de cambiar el destino, si te abres paso, atraerás una calamidad celestial, y si fracasas, tu alma se dispersará. Debo darme prisa a la secta, tal vez alguien ahí pueda salvarme. Hey, seamos amigos, si tienes algún equipo, puedes vendérnoslo a un precio justo. Bien. Este es mi número de identificación, por favor agrégalo. Tengo algo más que hacer, así que me voy primero. Te has hecho amigo de Lin Hichen. Este hombre es realmente raro, ¿por qué tiene tanta prisa, por qué corre tan rápido, damos más miedo que el rey jabalí? Es hora de que la secta venga y me acoja, ayúdenme a disipar la tribulación del trueno. El discípulo Lin Hichen llegó a presentar su respeto. ¿Qué hace este tipo corriendo tan rápido, tiene prisa por reencarnarse? ¿Por qué la situación cambió repentinamente? No lo sé, hace un momento el cielo estaba despejado. ¿A qué se debe todo este alboroto aquí? Es la líder. La líder está aquí. He conocido a la líder. Esto es, la señal de la calamidad celestial. ¿Podría ser que uno de los discípulos directos del anciano haya logrado un gran avance? ¿Quién se abrió paso? No escuché nada. Nuevo discípulo, Lin Hichen. Por favor ayúdenme chicos. Chicos ayúdenme. Con mi habilidad actual, no hay manera de que pueda resistir el poder de la calamidad, solo puedo rezar para que alguien grande venga a rescatarme. Afortunadamente no he muerto. Si mueres en una calamidad, tendrás que empezar de nuevo, lo que no solo te hará perder tiempo, sino que también perderás muchas oportunidades. En la etapa inicial del refinamiento de Kui, provocó una catástrofe celestial, esta es la primera vez que me encuentro con algo así, esta persona es extraordinaria. Ja, si se convierte en un pez gordo en el futuro, ¿será un gran honor para su maestro? ¡Qué genio! ¡Apúrate! Este joven aún no es un discípulo, ¿por qué no te conviertes en un discípulo mío? Dedicaré todos mis recursos para ayudarte a practicar. Anciana Yuyue, usted es una cultivadora que no enseña a discípulos varones, es un inconveniente para usted venir a Kul. Elder Kingson, tú tiene tantos discípulos y todavía quieres arrebatármelo. Anciano Yuyue, usted. Como esperaba, realmente hubo un pez gordo en la secta que me ayudó a disipar la calamidad del trueno. No solo eso, sino que en realidad atraje a tantos ancianos que quieren aceptarme como su discípulo, sí, obtuve grandes ganancias. Pero todavía tengo que fingir, no te emociones demasiado, de lo contrario afectará la buena impresión que los mayores tienen de mí. No hay necesidad de pelear. Este nuevo discípulo estará bajo mi tutela. La líder no acepta discípulos. ¿La líder realmente hizo una excepción y aceptó un discípulo? Lin Hichen, ¿estás dispuesto a ser mi discípulo y seguirme al salón interior para practicar? La mayor oportunidad de la secta Tianyang, Len Fei Yan, la actual jefa de la secta Tianyang, quiere tomarte como discípulo, ¿aceptas? Mayor oportunidad, la actual jefa de la secta de la espada Tianyang quiere aceptarme como su discípulo. El discípulo está dispuesto, el discípulo rinde homenaje a la maestra. A partir de hoy, eres mi único discípulo, ven conmigo. Sí. Es genial, tan pronto como entré a la secta, abracé el muslo más grueso y grande, no, las piernas de la maestra Fei Yan son delgadas, blancas y largas. Palacio interior de la secta de la espada Tianyang. El palacio de la espada es el lugar central de la secta Tianyang, es un lugar tranquilo y pacífico sin ninguna perturbación externa. A partir de ahora practicarás aquí. Más tarde haré arreglos para que una discípula te entregue un paquete de novato de la secta y ella te llevará a la sala de estar. Sí señora. Mañana al amanecer, reúnete conmigo en el gran comedor. El discípulo lo recordará. Esta líder es realmente distante, debo tomarme mi tiempo y tener paciencia. Una hora más tarde. ¿Por qué no ha llegado todavía el discípulo dispuesto por la maestra? Olvídalo, ¿por qué no buscar yo mismo? Hay tantos palacios en el palacio interior de secta de la espada que me pregunto si hay tareas ocultas. Este palacio es tan único. Entraré a echar un vistazo. ¿Eh? ¿Este es el palacio de la maestra? ¿Maestra? ¿Maestra? ¿Quién te dijo que entraras a mi palacio? Lo siento, maestra, el discípulo guía que usted organizó no ha llegado desde hace mucho tiempo, así que quiero familiarizarme con el entorno. Entré accidentalmente a tu palacio por error, el discípulo lo siente mucho. Maldita sea, no tengo suerte, no dejes que la buena voluntad del maestro hacia mí se vea reducida. Eso es todo, si no lo sabes, no eres culpable, no te castigaré ahora. A partir de ahora, no entres sin mi orden, y nada más. Suan Pin, píldora deja de púrpura a los 5 minutos de tomarla, todos los atributos de combate aumentarán en 30 puntos, y se restaurarán 3000 puntos de resistencia en estado de no combate. La maestra es muy generosa con sus acciones y todo lo que arroja a voluntad son elixires Suan Pin. Gracias, maestra. No puede tomar esta medicina, así que la guardaré. El discípulo dispuesto por la maestra para guiarme finalmente llegó. Hermano menor, hermano menor, ¿por qué no vienes y le rindes homenaje a tu hermana mayor? Secta de la espada Tianyang Nangondi Griega Ue El hermano menor, Lin Hichen, saluda a la hermana mayor. No está mal, el hermano menor conoce bastante bien las reglas. Mi nombre es Nangondi Griega Ue, estoy en la última etapa del cultivo de cristalización, si algo sucede en el futuro, la hermana mayor te protegerá. La favorabilidad de Nangondi Griega Ue más 10, favorabilidad actual, 10, se sienten como viejos amigos a primera vista. Cuando nos conocimos tuvo una impresión favorable de 10 puntos, este es realmente un juego de búsqueda de carne. No esperaba que la hermana mayor no solo fuera muy hermosa, sino que también tuviera un nivel de cultivo tan alto, el hermano menor está realmente impresionado por ella. No esperaba que el hermano menor fuera un adulador. Hay un dicho que dice bien, hay que ser diligente en el cultivo y no solo en el arte. Trabajar estúpidamente todos los días es peor que halagar a alguien. Ja ja ja. La favorabilidad de Nangondi Griega Ue más 5, favorabilidad, 15, conversación muy feliz. ¿El nivel de favorabilidad aumentó tan rápido? En comparación con la maestra Longfian, esta mayor Nangondi Griega Ue parece ser más fácil de tratar. El grado de preferencia entre los jugadores y los NPCs es diferente, y las tareas ocultas y las oportunidades que se activan también son diferentes. 1 a 10, se sienten como viejos amigos a primera vista, 11 a 20, conversación muy feliz, 21 a 30, viajar juntos a caballo, 31 a 40, llevarse bien día y noche, 41 a 50. Entendimiento tácito, 51 a 60, intimidad, compartir bien y mal, 61 a 70, gustarse unos a otros, ser hermanos y hermanas, 71 a 80, lo mejor de dos mundos, 81 a 90, juro por todos los dioses, amistad íntima, 91 a 100, hasta que la muerte nos separe, vivimos y morimos juntos. Generalmente, si el nivel de favorabilidad con un NPC del sexo opuesto llega a la etapa de mutuo acuerdo, puedes tener contacto físico. Cuando alcances el punto de armonía, podrás convertirte en una pareja taoísta e iniciar el modo de cultivo dual. Ejem, pero es difícil aumentar la preferencia de los NPC, en la vida pasada, hubo muchos jugadores enamorados de los NPC y nunca terminaron bien. A. Hermano menor. ¿Qué te pasó, cuando resultaste gravemente herido? Si no tomo medicamentos para esta lesión interna, será difícil recuperarme en un tiempo. Sin embargo, mi lesión tiene que ver con la hermana menor y ella ha sido muy amable conmigo, así que podría aprovechar y ver si consigo alguna compensación. No es nada, solo quería encontrar un lugar donde quedarme antes de que vinieras y entré accidentalmente al palacio de la maestra. La maestra me hirió accidentalmente. Es porque yo. UPS, es todo culpa mía, la líder me pidió que te llevara a la sala de estar, pero yo, estaba demasiado obsesionada con leer un libro romántico en ese momento, así que me retrasé. Esta es una píldora que estimula el cuí. Gracias, hermana mayor. No está mal, conseguí algo bueno por nada. Todo es culpa mía, si no hubiera tardado leyendo la historia romántica, hermanito menor, la maestra no te habría lastimado accidentalmente. No es culpa de la hermana mayor, es el hermano menor que se mueve a voluntad. Eres así y todavía hablas por mí, hermanito menor, eres tan amable. Bueno, este colgante de jade es mi compensación para ti. Objeto espiritual colgante de jade de recolección espiritual, defensa 10, protección del corazón 5, recupera 1% de maná por segundo cuando está fuera de combate, escudo espiritual. Forma un escudo de maná de 0.5 segundos durante la batalla que puede resistir un solo ataque de habilidad de enemigos por debajo del reino de cristal, con un enfriamiento de 15 minutos. Hermano menor, por favor guárdalo. Hermana mayor, este colgante de jade es definitivamente el mejor entre los equipos espirituales, la habilidad, escudo espiritual y es aún más práctica. ¿Qué es esto? La hermana mayor todavía tiene muchos tesoros. Vamos, te llevaré a la sala de estar, donde se coloca el equipo más básico para principiantes. Gracias, hermana mayor. Jeje, afortunadamente puedo actuar, de lo contrario, ¿cómo podría un novato unirse a la secta de la espada para obtener tantos tesoros? Por lo tanto, los NPC de los ocho paramos deben ser tratados como personas de carne y hueso con emociones. Pero ahora solo yo, la persona renacida, lo sé. Esta es la formación de reunión espiritual de grado terrestre, así que si meditas y practicas aquí, podrás absorber la energía espiritual mucho más rápido. La casa de mi padre solo tiene la formación de concentración de espíritu Zonpin, me da envidia. En circunstancias normales, los jugadores novatos encontrarán un lugar para meditar y aumentar su nivel de cultivo cuando se desconecten, pero su nivel de cultivo aumenta muy lentamente. No esperaba que hubiera una matriz de reunión de espíritus de grado terrestre en mi lugar de vida, ¿podría ser que la maestra lo arregló especialmente para mí? Bueno, mi misión está finalmente completa. Adiós, hermanito. Bueno, gracias por tu ardo trabajo, hermana mayor. Etapa temprana de refinamiento QI, iluminación innata completa, formación de recolección de espíritus de grado terrestre, velocidad de meditación, 52 puntos. ¡Qué aterrador! La velocidad de la meditación aquí es más de docenas de veces mayor que la de la etapa temprana del refinamiento de QI ordinario. A este ritmo, si espero durante tres horas, alcanzaré por completo la etapa temprana de refinamiento de QI. El maestro no me verá hasta mañana al amanecer, no tengo nada que hacer, así que cerraré sesión. Volpi Banco industrial y comercial de China Notificación de llegada de cuenta El saldo de su tarjeta con los últimos números 7758 es 1.661.782.35 yuanes. ¡Maravilloso! En solo 5 horas, gané más de 1.6 millones, en esta vida, finalmente puedo cambiar por completo mi miserable destino. ¿Quién? ¿Por qué me llamaste aquí tan temprano en la mañana? Iba a salir a correr al patio de recreo. No es nada, solo quiero que veas mi apartamento recién alquilado. Este es tu nuevo apartamento alquilado, no está mal. Eso es natural, el alquiler es de 5 a 6 mil dólares al mes. Sea o Lindsay, ¿realmente sabes cómo disfrutarlo? ¿Así gastas la cuota de membresía que te di de mi gimnasio? Sí, no podré devolverlo, así que me lo gastaré todo para que no tengas que pensar en ello. ¿De qué estás hablando? ¿No tienes conciencia? ¿Cómo te atreves a extorsionarme con el dinero del gimnasio? Ah, está bien, veamos cómo te golpeo hasta convertirte en un saco de arena. Ren Lan Tu. Espera, espera un minuto. E. Lin Hichen, ¿cómo te atreves a aprovecharte de mí? No es así, no digas tonterías. Señor Lin, su cápsula de juego ha llegado, por favor abra la puerta. Por favor, espere un momento. Gané algo de dinero en el juego, te compré una cápsula de juego, así que déjame o la devolveré. No lo devuelvas, no lo devuelvas, ya la compraste, ¿cómo puedes devolverla? ¿Qué te parece una cápsula de juego para compensar el dinero del gimnasio que te debo? No creo que quepa en tu dormitorio de la escuela, y tu padre probablemente la destrozaría si la pusieras en tu casa. ¿Por qué no la dejas aquí? Tengo una habitación para. Ja ja ja, es un trato, es la cápsula de juego más nueva, y voy a hacer fotos y enviárselas a mis amigos. Así que Noya no está enfadada, el dinero resuelve el 99% de los problemas. Entonces, es mejor volver al juego y ganar dinero. Tus calificaciones son realmente las mejores que he visto, y estás a punto de abrirte paso de nuevo en solo unas horas. Gracias por el cumplido, pero mi cultivo está atascado en la etapa inicial de la refinación QI, no ese como abrirme paso. Cada etapa requiere un elixir especial para atravesarlo. Averigüemos si la maestra tiene algún elixir que me ayude a pasar. Aquí tengo un excelente elixir de recolección de QI, tomarla y podrás pasar a la etapa media de refinación de QI. Gracias maestra. Este es un elixir que solo tiene en las sectas superiores. Aunque eres extremadamente talentoso, también debes saber. Una persona verdaderamente fuerte no solo tiene un alto reino y un alto nivel de cultivo, sino que también tiene experiencia en cientos de batallas. Lo que dijo la maestra es que las flores en el invernadero no son dignas de escalar el camino de las hadas, solo los árboles que crecen en el trueno pueden ganarse la vida eterna. Ya descubrí en mi vida anterior que el límite operativo de este juego es muy alto, puedes comprar equipo con oro criptón para mejorar tu cultivo, pero la experiencia de combate solo se puede obtener en combate real. No es fácil para ti tener esa percepción, estás más tranquilo de lo que pensaba. Favorabilidad de Lenfe y Yanasiatima 5 Favorabilidad actual 5 puntos Se sienten como viejos amigos a primera vista. He ganado la buena voluntad de la maestra. De acuerdo con la dirección de la trama, ganarse la buena voluntad de la maestra no es imposible. No pienses tonterías, no pienses tonterías. Esta vida, quiero ser el cultivador de espadas 1, como voy a permitirme aventuras amorosas. En ese caso, ve a las misiones de la secta en la sala exterior y elige una misión difícil en el reino de la refinación QI. Una vez que hayas completado la misión, el elixir de recolección de QI será tuyo. Sí. Antes de la misión, te enseñaré el Sutra del Corazón Tianyan, que es obligatorio para todos los discípulos de la secta de la espada Tianyan. Cuanto más practiques el método mental, mayores serán los beneficios, espero que puedas practicar con más diligencia. Gracias maestra. Aunque es un método mental que todos los discípulos pueden aprender, los discípulos en el palacio exterior tienen que realizar tareas de la secta si quieren aprenderlo, pero para mí no es necesario. Salón exterior de la secta de la espada Tianyan. Muchos jugadores ya se han unido a la secta. Así es, aunque la misión de la carta de la secta está oculta, siempre que tengas cuidado, podrás encontrarla, no pasará mucho tiempo antes de que haya más y más personas en la secta. Pero no importa, ya aproveché la oportunidad y me convertí en un discípulo interior. Hey, chico guapo. Humano Wanlen, ¿es realmente él? Eh. Su Wanlen realmente se unió a la secta de la espada, no está mal, más amigos, más camino, también puedo pedirle su ayuda en el futuro. ¿Qué coincidencia, también te uniste a la secta de la espada? Bueno, me gusta usar espadas, así que naturalmente elegí la secta de la espada. Tengo que hacer algunas tareas, así que hablemos la próxima vez. No he terminado mi frase, ¿por qué se va otra vez? Este chico guapo es tan distante, hermana Wanling, te será muy difícil perseguirlo. ¿Qué te hace pensar que quiero perseguirlo? No, es una pena, esperaba ver un buen espectáculo con una mujer persiguiendo a un hombre. Deja de perder el tiempo y sigue con la misión, aún nos faltan tres puntos para el Sutra del Corazón de Tianyan. Bueno, bueno, he estado haciendo las misiones desde que me uní al clan, y todavía me faltan tres puntos para mi contribución, así que es demasiado difícil. ¿Quién diablos puede obtener el Sutra del Corazón de Tianyan? Siguiente persona. ¿Es mi turno? El discípulo Lin Wenchen vino a recibir la misión. Hermano, elija una misión, se recomienda dar prioridad a las tareas que estén dentro de sus posibilidades. La misión más sencilla es recolectar algunas hierbas mortales, aparte de ganar puntos de experiencia, no hay ningún beneficio y es una pérdida de tiempo. Las misiones del siguiente nivel son un poco más difíciles, pero todavía son de cazar algunos monstruos en el reino de la refinación de Kui, lo que no ayuda mucho a mejorar la experiencia de combate real. Nota, lo que dice el letrero es Ciudad de Fenku. ¿Hay una ficha de misión especial en la misión infernal? Y esta misión se lleva a cabo en la Ciudad de Fenku. Eso es todo. Las misiones especiales a menudo pueden desbloquear recompensas especiales. Aprendí el Sutra del Corazón de Tianyan y todos los atributos de combate han aumentado en un 5%. Con mi familiaridad con la Ciudad de Fenku, definitivamente puedo intentarlo. Misión infernal, ayudar a la secta de la espada Tianyan a encontrar el método secreto perdido de la secta. Consejo de la misión. Esta misión es demasiado difícil. Los discípulos con bajos niveles de cultivo deben ser elégicos con cuidade. Introducción a la misión. Sang H.A.I., un discípulo de la secta de la espada, fue asesinado cuando salió y le quitaron su método secreto. Ayude a Sang H.A.I. a vengarse y recuperar el método secreto perdido de la secta, recompensa de la misión, 100 piedras espirituales de bajo grado, 100 puntos de contribución de la secta, una píldora de recolección de cuí de alto grado, un arte marcial espiritual, recompensas ocultas. Hermano, esta tarea es difícil. ¿Quieres pensar en ello de nuevo? La persona que mató a Sang H.A.I. probablemente estaba en la última etapa del reino de refinación de cuí, que es mucho más alto que tú. Además, la secta estipula que si los discípulos tienen misiones pendientes, no pueden asumir nuevas misiones. Gracias por recordármelo, no lo consideraré más, definitivamente veo a Alfa asumir esta misión. ¿Este tipo asumirá una misión infernal? Estás bromeando, las indicaciones de la misión son muy claras, el oponente está en la última etapa de refinación de cuí, ¿qué puede hacer para tomarlo con su vida? Independientemente de qué tan alto sea el nivel del oponente, hay muy pocas pistas en esta misión, encontrar al asesino es como buscar una aguja en un pajar. Como dice el refrán, si finges ser fuerte y te cae un rayo, espera y verás cómo te abofetean. Ciudad de Fenku Aquí está la clave para completar la misión. Es el inmortal de la secta de la espada Tianyang, un invitado de honor. Hermano inmortal, síguenos. Si te gustó el video suscríbete para recibir más contenido sobre el hermano a Espero Verde en el próximo video. ¡Gracias!